¡Suscríbete al canal! Si es mujer, ponene rosa, le dije sentimental, será inteligente, hermosa, sencilla y espiritual, sensitiva, bondadosa, noble, pura y servicial, si es mujer, ponene rosa, no te vayas a olvidar. Yo he de seguir soltero, por esas cosas nomás, pero vivo el alegro, que nada puede igualar, y esa mirada obtener, a mi viejita querida, que es la rosa preferida, de mi florido vergel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abuelita Dominga, que era muy vieja, y vivía en el barrio de los candombes, del carnaval de rosa, no se olvidaba, al cantar esta copla, rosa de amores. Rosa morena, de la estrella federal, rosa, sin penas, todos la vieron pasar, y en su garganta morena sangraba un robo con la... Abuelita Domingo Yo siempre lloraba Al recordar la historia De amor y sangre Y me dio esta guitarra Para que un día La canten como nunca La canta nadie Rosa Como la aurora Que entre tus cabellos Va pintando el sol Rosa La flor Tu nombre El color La vida Son como tú Rosa Como un romance Que escribió una dama Que me conoció Color del tiempo Y la nostalgia De antiguas tierras De la mar Del cielo Yo pedazo De la inmensidad Rosa Atardecer Atardecer Sobre los rascacielos De mi gran ciudad Rosa Pensarte un poco Es sentir un gusto De felicidad Rosa 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 Una canción Que por cualquier camino Corre junto a mí Corazón libre Como el viento Esa alegría Lo que siento Como un pirata Robaré Tus ojos Hoy Rosa Que enciendes Mi ansiedad Porque esta noche Tú no estás La flor Tu nombre Y el color Siempre tú Rosa Buscarte Buscarte Solo Para Preguntarte Hola ¿Cómo Estás? Tocarte Con El pensamiento Y entre Los dos Quemar El tiempo ¿Cuál Es la estrella Que ahora Estás Mirando Tú? Rebelde Dulce Amante Mía Corazón Lleno De poesía La flor Tu nombre Y el color Siempre tú Rosa Del tiempo Y la nostalgia De antiguas Tierras De la magia Del cielo Echó pedazos De la inmensidad Vasco Tu nombre Deus Carab enabling Trabaja Y la tensión Te dificil Te evangelize Det De antiguas És un Y la ta De antiguas Central characters Pero Tôi el Rosa, rosa, tan maravillosa como Blanca Diosa, como flor hermosa Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mi has de tener Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo hago el hizo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, ay rosa, dame todos tus sueños Dios, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mi has de tener Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, 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 rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Calla Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú